La historia inicia en el 2020, con ellos dos hablándole a sus respectivas parejas sobre la forma correcta de escuchar música, donde cada uno use audífonos. Van a recomendarle eso a la pareja que ven y ellos se dan cuenta de su presencia, y deciden volver con sus parejas, algo incómodos ahora. Cinco años antes, Kinu estaba estudiando en la universidad y tenía un blog muy popular sobre comida. Por otro lado tenemos a Mugi, también estudiante universitario que no entiende cómo en el piedra, papel o tijera, el papel le gana a la piedra cuando en realidad no es así. Una noche después de ir a una reunión que ni sabe cómo terminó ahí, y lo mismo con Mugi, que una chica lo invitó a una fiesta y al final ella no fue. Ambos terminan corriendo apurados para tomar el último tren. Kinu pasa gracias a que Mugi la ayuda, pero él se queda porque no tenía saldo, y ve a Kinu regresando porque no llegó a tomarlo. Y para no pasar la noche en la calle, terminan uniéndose a otra pareja para ir a tomar a un café bar. De la nada, Mugi ve a alguien conocido en el mundo del cine, y al que considera un dios. Y parece que Kinu también lo reconoce, y eso llama su atención. Por eso cuando se despiden, ella va tras él emocionada a decirle que también reconoció a ese hombre, y Kinu se emociona al ver que alguien más lo conoce. Es así que se van a comer y descubren que tienen muchos gustos similares, desde escritores hasta que usan los boletos como marcadores de libros. La verdad que pasan un buen rato conversando hasta que ella debe atender una llamada, y llega una amiga de él y lo invita a su mesa. Y cuando Kinu regresa, le dice que se va porque una amiga le ha dicho que puede quedarse en su casa. Paga su cuenta y se va. Pero él va tras ella disculpándose, y le dice que sabe que es mentira lo de su amiga. Kinu le dice que quiere ir a un karaoke. Van y pasan otro buen rato. Mientras caminan se dan cuenta que piensan similar, pero queda en cada uno. Llegan caminando a la casa de él ya que estaba más cerca. Kinu ve que tiene los mismos libros que ella, y miran juntos una grabación de tres horas que él ha hecho de diferentes tanques. Ella se duerme hasta la mañana siguiente, que toma su bus, y le dice para que vayan juntos a una exposición de momias. Cuando llega a su casa, no quiere que nadie todavía la saque de lo que pasó en la noche anterior. Ella vio sus dibujos, y luego él secó su cabello. En ese momento, ella sintió su corazón latir fuerte, y él lo sintió cuando le dijo que le gustaban sus dibujos. Van juntos a la exposición de momias, y luego a comer, donde conversan hasta muy tarde. Y cuando ya se iban, ella trae otro tema de conversación, y siguen conversando. Toman el último tren, y se preguntan a sí mismos si la otra persona sentirá lo mismo que están sintiendo. Salieron una vez más, y Kinu se dice que a la siguiente cita le dirá lo que siente. Y él se dice lo mismo. Están en la tercera cita, e impacientes, van contando las horas que faltan para el último tren. En el restaurante, escuchan a una banda donde toca la mesera que los atiende, y escuchan una canción mientras comparten los audífonos. Hasta que los interrumpió un señor que les dice que para apreciar la música, cada uno debería escuchar con sus propios audífonos, porque el sonido de cada auricular es diferente. Y así se pasó una hora explicándoles, y se acerca la hora de despedirse. Pero llega el mesero con un postre que les llevó por error. Pero ellos dicen que se lo quedan, que no hay problema. Y es en ese momento en el que él pregunta si quiere salir con él. Y ella acepta. Kinu le comenta que si su enamorado en algún momento usara jeans blancos, definitivamente le dejaría de gustar un poco. Y Mugi le dice que odia a las personas que cuando juegan uno, dicen que si no dices uno, tienes que agarrar dos. Ambos se despiden, y mientras esperan que cambie la luz del semáforo, agarran sus manos, y se besan. Durante la semana siguiente, ella pasó mucho tiempo en su casa, dejando de asistir a algunas clases, porque preferían quedarse en la cama. Una mañana pasó a otro plano una blogger a la que ella seguía, y eso la hizo cuestionarse varias cosas sobre su relación amorosa con Mugi, y cómo podría ser en el futuro. Ese verano, Kinu sale a una entrevista de trabajo, y por la noche ella lo llama. Él le pregunta cómo le fue, y Kinu desanimada le responde que es regular. Y antes de colgar, él le pregunta si acaso está llorando. Y al instante, él sale corriendo a darle el alcance, y no dice nada. Solo la abraza. Van a su casa, y ella le dice que quizás es una inútil para las entrevistas, y que sus padres son de los que creen que debes tener un trabajo apenas termines la carrera. Y al escuchar esto, Mugi le propone que vivan juntos, y así lo hacen, se mudan juntos. Él comenzó a hacer dibujos para una web, y ella consiguió un trabajo de medio tiempo. Y así pasó un año desde que comenzaron a salir. Siguieron compartiendo el tiempo juntos, se graduaron, y siguieron con sus trabajos y adoptaron un gato. A mediados de año, recibieron la visita de sus padres, de ambos, que los presionaban para que consigan trabajos full time, y el padre de Mugi le quitó su apoyo económico cuando se enteró que trabajaba como dibujante. Desde ese momento, Mugi comienza a sentir la falta de ese dinero. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte, darle me gusta, activar la campanita, y compartir. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. La paga por sus dibujos es baja, y decide conseguir un trabajo. Y Kinu le dice que se había acostumbrado a la rutina que tenían, y él le dice que nada cambiará. Ambos están en búsqueda de trabajo, ella consiguió uno a fin de año, y él todavía seguía postulando. A inicio de año, Kinu está en una reunión con sus amigas, y recibe una llamada de Mugi, diciéndole que le ofrecieron un trabajo. Están festejando su nuevo trabajo juntos, y él le dice que su objetivo en la vida, es mantener las cosas como hasta ahora, siempre y cuando sea con ella. Mugi comienza a trabajar, pero al ser el nuevo, a veces se ve obligado a hacer obras extras, y ya no pueden salir a citas como antes. Y después de unas semanas, tienen una discusión por esto. Y van a ir al teatro, pero el jefe de Mugi le dice que tienen que viajar. Y él dice que no irá, pero ella le dice que vaya. Y ahí, viene él con él, es mi momento, no pongas esa cara. Y ella diciéndole, que si dice eso, es porque no quiere ir al teatro, no hay problema, y que vaya a su viaje. Se acerca otro fin de año, y ella sigue emocionándose por alguna nueva publicación de su escritor favorito. Pero él ya tiene otros intereses. Esa noche, debido a que un superior de él se casa, le preguntan a Kinu si ha pensado ya en eso. Ella responde que no, y él le dice que ya es hora que lo piense. Ella piensa que cómo es posible que le pregunte por matrimonio cuando no han tenido relaciones en los últimos tres meses. Y él se dice que hasta cuándo ella seguirá pretendiendo vivir como si fueran estudiantes universitarios. Que si acaso no quiere que estén juntos toda la vida. Una tarde, Kinu encuentra que la panadería donde siempre compraban ha cerrado. Y cuando le avisa, él le escribe que puede ir a comprar a otra panadería. Y ese no era el punto. Una noche, ella le dice que quiere cambiar de trabajo. Que ha encontrado una compañía de eventos y que estuvo hablando con un conocido sobre películas. Y él la invitó a unirse. Mugi le pregunta quién es ese conocido y qué pasará con su trabajo actual. Y Kinu responde que va a renunciar y que su conocido es el presidente de la compañía. Él le dice que por qué tan de repente y tirar todo su esfuerzo en conseguir su trabajo actual. Ella responde que siente que no encaja. Y que en esa empresa puede usar sus conocimientos en películas. Ella le explica lo que hace la empresa y él le dice que es como jugar. Y agrega que el trabajo no es un juego. Que qué pasará cuando las cosas en esa empresa no salgan bien. Y mirando los mangas, dice que ya ni recuerda de qué se trataban. Y ella le dice que puede darse un respiro a veces. Pero él se cierra en que no puede. Y que lo hace para lograr que estén juntos. Que pensar en eso hace que no sea difícil. Y el hecho que se divierta en su trabajo, la gente dirá que se toma la vida muy a la ligera. Ella, harta, le dice que están juntos porque se gustan. Así que, ¿por qué todo es dinero ahora? Mugi le dice que para vivir con ella para siempre, hace cosas que no quiere. Y ella responde que no quiere hacer cosas que no quiere. Que quiere disfrutar su vida. Y él le grita que entonces deben casarse. Que él trabajará por ambos y ella puede quedarse en casa. Y ella le pregunta si así será su propuesta. Ella comienza a trabajar en esa empresa. Y una noche se despierta en las rodillas de su jefe. Y le dicen que tomó y se durmió. Días después, muere un amigo de él y ella lo acompaña. Pero cuando él quería conversar más de su amigo, ella se fue a dormir y él pasó el rato solo. A la mañana siguiente, ella intentó decirle algo, pero la ignoró y se fue. Ella explica que estimaba a ese amigo que murió, pero que cuando bebía llegaba a maltratar a su novia. Y no podía sentir tristeza de la misma forma que Mugi. Que a la mañana siguiente quiso explicar cómo se sentía, pero pasó eso e igual ya nada importaba. Al año siguiente, en la boda de sus amigos en común, cada uno, por su lado, comenta que quieren terminar con el otro. Que ya no hablan, ni siquiera discuten. Ya no hay sentimientos. Que terminarán ese día con una sonrisa y deseándole al otro felicidad. Se suben a una rueda de la fortuna, conversan sobre sus primeras citas. Luego van al karaoke y terminan en el restaurante donde siempre iban. Vean sus fotos antiguas. Él quiere decirlo primero, pero no sale. Y ella lo corta diciendo que le agradece y que atesorará los buenos recuerdos. Que ella dejará el departamento ya que no puede pagarlo. Y que ella quisiera quedarse con el gato. Que pueden decidirlo después. Mugi le dice que no cree que deban terminar. Y le dice que se casen. Mientras llora. Mugi le dice que no cree que deban terminar. Y le dice que se casen. Mientras llora. Ella le dice que no. Que lo está diciendo solo porque ese día lo han pasado bien, pero las cosas seguirán igual. Mugi insiste en que hay parejas casadas que después de un tiempo ya no sienten el mismo amor. Pero siguen juntos. Que si eso es lo que busca, nunca será feliz. Él se imagina a ellos dos con sus hijos caminando de la mano. Y ella responde que puede que tenga razón. Y se quedan atentos a una pareja de jóvenes muy similar a ellos cuando comenzaron a salir. Cada uno comienza a llorar. Ella ya no soporta y sale. Él la sigue y la abraza. Y así terminaron. Pero ella no consiguió un lugar, así que vivieron juntos tres meses más. A veces comen juntos o ven alguna película. Jugaron al piedra, papel o tijera y él se quedó con el gato. Al año siguiente, ¿recuerdan al inicio que se encontraron? Bueno, se ignoran. Pero se despiden. Y en la noche, cada uno admite que se preguntó cómo se habrán sentido cuando sucedieron ciertos eventos. Y seis años después, desde que comenzaron a salir, Mugi, buscando en Google Maps la panadería a la que iban, encuentra una imagen de ellos dos. ¡Gracias! ¡Gracias!